Presidente, bueno, quería felicitar al vicepresidente primero de la Asamblea, el doctor Navarrete, que ha sido hoy elegido democráticamente por el Grupo Parlamentario Popular. La semana que viene haré lo mismo con don Vicente Balibrea, que será el vicepresidente segundo de esta Cámara, y no creo que tendré oportunidad porque creo que no voy a intervenir. Bueno, señorías, vamos a lo importante. Mire, yo quería que hiciéramos un debate de verdad serio sobre este tema, que por supuesto usted, como siempre, señor Cujante, se va de las ramas, hablando aquí de religión, del corazoncito, de los fariseos. Cuando quiera usted plantear un debate sobre la religión judeo-cristiana que impera en España, pero a su mismo tiempo la musulmana, de los cristianos que no son católicos, en fin, todas las religiones, usted como buen filósofo, que conoce bien todo lo que es el asunto de las religiones, lo plantea y lo hablamos. Si no me toca a mí, no se preocupe que le tocará a cualquier otro diputado que esté bien versado en el tema, aunque le garantizo que de eso también sé mucho. Yo, desde luego, no me siento farisea y, además, usted habla de aporofobia y, claro, esto ya es lo último que nos quedaba por oír. Porque, parece usted, senadores, pasa. Si es que yo me tengo que remitir a que todo esto ya lo he vivido anteriormente, cuando era senadora del Reino de España por Murcia, con ustedes, con Izquierda Unida, con el Partido Comunista Catalán, que el senador es pasa gran médico, gran cirujano catalán, comunista de toda la vida, siempre salía y decía Ustedes, señores del PP y sus amigos los ricos, y ya un día que me tocó intervenir a mí, le dije «Mire, yo nada más que tengo un amigo rico y se llama fulano de tal». No lo voy a volver a decir, por si acaso la hacienda pública lo persigue, pero solo tengo un amigo rico. El resto de mis amigos son gente de clase media más bien baja, que no tienen dinero. Entonces, usted, estoy segura que tiene más amigos ricos de los que tengo yo. Yo coincido con usted, señora Rosique, en muchas cosas, pero, desde luego, no es la enmienda a la totalidad que ustedes presentan. Porque es que ustedes han presentado los dos una enmienda a la totalidad, calcada la una de la otra, donde piden que se hable ahora del asunto del tarajal, cuando es una cosa que ya está antes, o sea, el primer día que se iba a debatir esta moción, ya el ministro del Interior, el 12 de marzo del 2014, está en el diario de sesiones, ya hizo la última comparecencia sobre el tema del tarajal, que había sido el 6 de febrero, donde realmente se dio explicaciones de por qué la actuación del Ministerio del Interior había sido la que ha sido, y donde realmente hubo opiniones de expertos, y no de expertos del Ministerio del Interior, sino de expertos de fuera, donde se dio que los inmigrantes no se habían ahogado, desgraciadamente, por las pelotas de goma que, teóricamente, habían disparado disuasóricamente las fuerzas de seguridad. Es muy fácil culpar a las fuerzas de seguridad de este tema. Pero es que, además, les voy a recordar, señores del Partido Socialista, los que pusieron las cuchillas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla fue el señor Zapatero en el año 2005, fue el señor Zapatero en el año 2005, no fue el Partido Popular. Del 2000 al 2004, que gobernó el señor Aznar, no hubo cuchillas en las vallas. Luego, el Ministerio del Interior, es verdad, que ha reforzado esos sistemas. Pero ¿las pusieron ustedes? No nosotros. ¿Eh? No nosotros. Eso una. Dos. Cuando la guerra de los cayucos del año 2006, hubo, lógicamente, un debate político entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero ustedes se encontraron al Partido Popular siempre para que la petición del presidente Zapatero fuera una petición ante Europa apoyada por los grupos políticos mayoritarios. Cosas que ustedes ahora no son capaces de hacer generosamente para que se pueda solucionar el problema. Está claro que el problema de la inmigración es un problema resultante del hambre, de la pobreza, de las condiciones no dignas de muchas personas en muchos países. Ya lo he dicho yo al principio. Si nosotros no somos tontos, sabemos perfectamente cuáles son los motivos y los orígenes de la inmigración. Y, además, le voy a decir, ha criticado usted al presidente de Valcárcel, el único presidente de todas las comunidades autónomas de España, el expresidente de Valcárcel, que desde el día número uno hasta el último de su Gobierno ha estado diciendo que es su solidaridad y la de su Gobierno con las personas que venían en busca de un mundo mejor hacia nuestra región y hacia nuestro país. Eso lo ha dicho el presidente de Valcárcel por activa y por pasiva en todos los detalles. Termino, presidente. De todas maneras, si hablamos de cooperación española, les tengo que decir, señorías, que no podemos olvidar el plan director de cooperación en países del África Occidental, Marruecos, Mali, Níger, Mauritania o Senegal. Se ha pasado de 48 países a 23 países con el CAS de la OCDE el pasado noviembre, en los que se llevaba a cabo cooperación, porque muchos países realizaban una cooperación innecesaria. Tampoco podemos dejar de nombrar la cooperación multilateral de la que España es el segundo donante en la África Occidental. España ha donado este año 70 millones de dólares a Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio para ayudar a aquellos países que más lo necesiten y para proyectos de cooperación que eviten la salida masiva de personas de sus propios países. Señorías de la oposición, ustedes han presentado dos enmiendas a la totalidad, iguales y competiciones que no tienen nada que ver con lo que les pedíamos, que era tratar con amplitud de miras y con generosidad, concluye lo mismo, presidente, este tema. Y esto no tiene nada que ver con la religión, señor Pujante, tiene que ver con la sensibilidad, con la sensibilidad realmente que nosotros tenemos siempre hacia las personas que más lo necesitan. Lo que pasa es que como ustedes hacen bandera de la política social y el Partido Popular todos los días está demostrando lo contrario, y es que la mejor política social la hace el Partido Popular, pues claro, les escuece, señorías. Lo lamento profundamente, pero no les vamos a aceptar. Gracias.